...nuestro móvil a Maldonado, porque el diputado electo Rodrigo Blas, el diputado del Partido Nacional en Maldonado, se reunió este lunes con Luis Lacalle Pou para plantearle una medida para poder reactivar el mercado inmobiliario y dinamizar la construcción en todo el país, fundamentalmente en su departamento. La iniciativa consiste en habilitar los créditos hipotecarios para personas que no viven en Uruguay y no perciben ingresos acá y permitirles así la compra de inmuebles a plazo. Blas espera que el presidente lo incluya en la Ley de Urgente Consideración, que es enviada al Parlamento cuando inicie la próxima administración. Y vamos a hablar de este y de otros temas, porque decíamos también que además piensa disputarle la intendencia a Enrique Antía y nos vamos a hablar con Rodrigo Blas Amaldonado. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente, Blas. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Luis Lacalle Pou? Bueno, mirá, es un sistema que se utiliza prácticamente en todas las partes del mundo. Vamos a razonarlo por el absurdo. Si Bill Gates con sus 10.000 millones de dólares viniese a comprar un inmueble en Uruguay por el sistema de hipoteca, no podría porque no tiene ingresos en Uruguay. Y eso hace que nuestros bienes inmuebles se dificulten para competir con el resto del mundo respecto a las condiciones para comprarlo. En Miami, en España, en Brasil, en el Caribe, se compra mediante este sistema que permite disponer de menor dinero y que la propia renta vaya pagando el saldo. Y la garantía es el propio bien inmueble. Es una hipoteca simple. Y lo que traba ese sistema acá en el Uruguay es que se le exige que tengan ingresos en el Uruguay, que no es lo normal para alguien que viene a comprar una segunda residencia, que viene a instalarse o que simplemente quiere invertir en otro lado por razones de renta. Es una norma del Banco Central que impide eso. Y bueno, nuestro planteo, que coincide además con una larga reivindicación de la Cámara de Promotores de la Construcción y de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, nuestro planteo a Luis fue habilitar o modificar esa norma, sea a través de la ley de urgencia o sea a través de la modificación por parte del mismo Banco Central que ingresa el primero de marzo. Rodrigo, ¿qué cambia esto para un argentino que quiere...? Porque hay argentinos que compran, evidentemente, inmuebles en Uruguay. ¿Qué cambiaría a partir de la aprobación de esta ley o de este artículo? Cambia muchísimo. A ver, si logramos que este cambio se haga, primero que nada es que tú tienes que invertir la mitad del dinero. Segundo, que para el movimiento del dinero, primero para la generación del dinero, y miremos con las medidas que tiene hoy Argentina donde acceder al dólar es muy difícil, tú al tener que acceder no a la totalidad y que el resto lo vas pagando en cuotas mensuales garantizadas por la propia hipoteca, es mucho más fácil. Y que además se aumentó ahora lo que son ganancias personales de los argentinos, un bien comprado a crédito no integra ganancias, al contrario, se deduce a ganancias mientras se está pagando, es decir, se disminuye del impuesto, es decir, una serie de ventajas competitivas para generar la inversión que el resto del mundo utiliza y que Uruguay no lo utiliza. Y en momentos como el actual, donde tenemos a la construcción disminuida, a un mercado inmobiliario demasiado quieto, yo creo que es un incentivo que puede facilitar, no solo con el argentino, sino sobre todo también con europeos y americanos que vienen a nuestro país a buscar la residencia de retiro y que se manejan para comprarla precisamente con el retiro que reciben, que eso les permite tener otra disponibilidad de dinero. El mundo compra mediante hipotecas de inmuebles, no compra contado. Y bueno, nosotros quedamos fuera de ese mercado porque no tenemos esa posibilidad, porque el más millonario que sea no tiene una generación de un ingreso en el país. Es más, se está tratando de venir a vivir al Uruguay y difícilmente tenga el ingreso. Incluso los residentes uruguayos en el exterior tienen el mismo problema, ¿no? Entonces yo creo que es una norma que facilitaría mucho el mercado inmobiliario y si hay venta inmobiliaria, hay construcción. Y creo que eso son las ventajas que esto puede traer. La restricción que existe hoy se supone que es para garantizar la seguridad en el cobro. ¿Cómo se manejaría ese punto? Yo no escuchaba eso ayer de la diputada Susana Pereira que planteaba ese problema. En las hipotecas el cobro lo garantiza el propio bien inmueble. El 50% se paga contado, el resto se difiere en el tiempo. O sea que un inmueble que vale 100 está hipotecado para garantizar el cobro de 50. Es el préstamo con menor riesgo y que además en nuestro país la hipoteca tiene un juicio ejecutivo abreviado, tiene una preferencia en el crédito, es el préstamo financieramente más seguro para las instituciones bancarias y en ese sentido queda garantizado. Además, la certificación del ingreso en el Uruguay o la certificación del ingreso en el exterior no asegura más nada de decir que yo tengo ese ingreso, siempre voy a pagar si quiero o si no quiero. No hay un embargo de tu sueldo, de tu ingreso. O sea que el riesgo es el mismo que cuando tú o yo vamos al banco hipotecario a pedir un crédito hipotecario en función del sueldo que tenemos. Ayer conversaba en la radio con Aníbal Durán de la sesión de promotores privados de la construcción, hay un evento muy importante esta semana en Punta del Este, y él me decía que más allá de la posible aprobación de esta norma, ya está habiendo muchos inversores argentinos que ante el cambio de gobierno allá, y él decía que eso es lo que le transmiten los argentinos y el cambio de gobierno acá, estaban orejeando la posibilidad de invertir. ¿Eso se está viendo en particular en Maldonado? ¿Cómo ven la situación del sector? ¿Puede venir una reactivación? Hay un movimiento, hay una intención, y por eso debemos generar este tipo de incentivos para que eso no quede en intención. Los gobiernos modernos tienen que tener la rapidez de captar el humor del mercado en las distintas formas y tratar de adelantarse un paso a esa decisión. Y yo te diría que no solo es una intención de los argentinos de comprar residencias, sino también de trasladar sus industrias y sus fuentes de empleo al Uruguay en base a una seguridad jurídica, a un humor distinto y a una visión distinta del gobierno que empieza el primero de marzo respecto al gobierno que tiene hoy Argentina, sobre el cual no opino, simplemente estoy leyendo una realidad, que eso nos puede llevar, si somos rápidos, si generamos esos incentivos, si generamos las normas para otorgar beneficios a aquellos que quieran mover sus empresas, incluso facilidades a aquellos que quieran mover su residencia, bueno, vamos a tener ahí un crecimiento que estaba fuera del mapa y que la tarea de los gobiernos inteligentes es meter esas cosas en el mapa con la mayor rapidez y capacidad posible. ¿Y qué dijo el futuro presidente de la propuesta en la reunión? Bueno, lo hablamos largo, lo pasó a estudios de su equipo jurídico y su equipo económico para ver la factibilidad, nos dijo que está dentro de la idea o que se ajusta a lo que es la idea del beneficio para residencias que va a estar en la ley de urgencia, y bueno, lo vio con buenos ojos, lo va a estudiar y tendremos una respuesta en corto tiempo, pero este presidente tiene la buena costumbre de hablar por sí mismo y yo sería un atrevido si pongo en mi boca palabras de él. Blas, este... Bueno, pero si no lo aceptan no sería inteligente, según lo que viene razonando. Bueno, que tome el mensaje, Luis, que tome el mensaje. Blas, usted está en la industria, tiene inmobiliaria y si esto prospera, usted es diputado electo, también quiere ser intendente, ¿usted va a seguir con la inmobiliaria? Mirá, yo tengo inmobiliaria, tengo emprendimientos gastronómicos y tengo una consultoría. Trabajo en muchas cosas, como la mayoría de los uruguayos, para poder subsistir. No manejo directamente ninguno de esos negocios, no hay una incompatibilidad, lo único que puede haber es falta de tiempo mío para atenderlo, pero para eso tenemos un equipo muy desarrollado en cualquiera de nuestras actividades y bueno, son opciones de vida. Si uno se dedica de lleno a la actividad pública, la actividad privada queda descuidada. Yo espero haber tenido en estos años la inteligencia de generar equipos que la sepan cuidar, aunque yo esté un poco más alejado. ¿En ningún momento se pisa una función en la otra? Claro, creo que la pregunta va por el lado de que evidentemente si se aprueba esta ley, el negocio inmobiliario se va a beneficiar. El negocio general y entre ellos capaz que la inmobiliaria... Pero son los negocios del país, si se beneficia el país, si se beneficia el país, acá no hay incompatibilidad. Si el país se beneficia y el país crece, los que tenemos actividad aquí en el país, nos beneficiamos y crecemos. No hay una medida concreta para un beneficio directo, que es lo que prohíbe la ley. Yo realmente... Ni siquiera tienen por qué comprar por inmobiliaria. En este país la compra es libre, no hay intermediario necesario. Digo, no hay intermediario necesario. Sería como si alguien que tiene un campo y es ministro, mañana sube el precio de la carne, es una actividad directa. Yo no creo que por ahí haya ningún tipo de actividad. O si entra más gente a mi restaurante, porque mañana se baja el IVA más de que paga la gastronomía. Eso es llevar a un extremo que la ley no quiere. Me parece que estamos lejos de la realidad. Recién decía que tiene muchos emprendimientos, como la mayoría de los uruguayos, pero también usted llega ahora a una elección departamental como candidato, después de haber atravesado un proceso judicial iniciado por DGI por defraudación tributaria, que finalmente fue archivado. ¿Qué evaluación hace de todo este proceso? Bueno, lo perdimos ahora a Olás. Vamos a tratar de retomar este contacto, hablando un poco de ese proyecto, de la respuesta de Luis Lacalle Pou. Yo por los momentos me quedaba mirando lo linda que estaba en la playa Manza. Adiós, te quedaste colgado. Quería ir para allá. Bueno, pero él está hablando de ella, además está en campaña también, ¿no? Sí, sí. Para ser intendente. Y justamente, bueno, hablábamos de este proceso que fue archivado. Pero bueno, ¿qué evaluación hace de toda esta situación? Y una multa de cerca de 2 millones de dólares que tuvo que pagar. Fue archivado de una manera muy particular, porque el fiscal Pacheco, al archivarlo, dijo que había motivos para procesar, pero que no lo hacía por esa ordenanza que hay de la Suprema Corte de que los casos que son por el Código Viejo... Y en realidad después cambió. Sí, que son por el Código Viejo y que no había pena de prisión, se archivaron. Luego, los casos de defraudación tributaria se incluyeron como para no ser archivados. Y en el medio, en ese paréntesis, el caso de Blas quedó archivado. Que ahí creo que lo retomamos. Blas, ¿nos escuchá? Sí, nos escucho, lo escuché en todos momentos. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es su evaluación de todo lo que sucedió? Bueno, mirá, digo, fueron cinco años muy duros. Es una etapa terminada. Felizmente termina acorde a lo que nosotros entendimos que fue nuestra conducta dentro de ese periodo. Y bueno, y para adelante quedan las casas. Digo, yo creo que no cabe analizarlo, pero que el resultado, que no es, como escuchaba recién, no es que no se procesa por una norma, sino que directamente el fiscal podía pedir el proceso, o no, el que decide es el juez, y el juez decidió archivar la causa. O sea que no hay la sentencia que hay, es favorable a nosotros, y nos dio la razón cinco años después. Y bueno, es una etapa terminada que nos permite mirar hacia adelante con una tranquilidad, por ejemplo, que no tuvimos en la elección pasada y que sin duda nos costó, sobre todo a la hora de la decisión de la gente, cuando había un manto de duda, que hoy quedó disipada. Bien. No, en aras solo de la precisión, el fiscal Pacheco sí dice que había motivos para procesar, pero que no lo hace por esa ordenanza de la señora Corte. El fiscal Pacheco, si lees la sentencia, dice que en relación a los testimonios habría elementos. Los fiscales, cuando hay elementos, tienen que pedir. El proceso no culminó, nunca nosotros llegamos a presentar la prueba, o sea que es una evaluación parcial. Y además, en este país, por lo menos en lo poco que yo conozco de derecho, la palabra que dictamina la existencia o no de delito es la del juez, sino la de los fiscales. Que piden o no piden, pero después decide el juez. Está bien. Usted estaba haciendo ante el Tribunal de lo Contencioso un reclamo porque la multa la consideraba excesiva. ¿Cómo ha caminado eso? No, estamos haciendo un reclamo no por la multa excesiva. Estamos haciendo un reclamo por la nulidad del proceso, por una serie de vicios, clarísimos y abusos que ha realizado la DGI y desvíos dentro del proceso. Y bueno, eso se decidirá en el Contencioso en su momento y ahí podremos decir con razón dónde estaba la razón o no. Más allá de lo que dictamina la ley en cuanto a delitos, claro, está lo que la DGI ha hecho en materia administrativa y ese es el recurso que se está ahora apelando en el Tribunal de la Contencioso. Es un delito administrativo. Es un delito administrativo. Si la DGI erra en su fallo, si la DGI abusa en su autoridad, el dictamen posterior de la DGI no tiene ningún tipo de valor. Lo que pasa es que en este país hay un sistema donde mientras la DGI actúa, el ciudadano está indefenso y creo que de eso todo lo que tiene en Comercio Uruguay lo conoce muy bien. Blas, ¿cuáles son las perspectivas respecto a la elección departamental? El intendente va por la reelección, en las elecciones pasadas, a pesar de que en octubre el sector que apoya a la que hay poco, que es el suyo, había votado mucho mejor, en las departamentales quedó lejos de Antía. ¿Qué puede hacer para revertir en este 2020 lo que pasó en 2015? Ganar. Aprender de los errores. Yo creo que son situaciones distintas, este tema que hablábamos también nos afectó mucho en la pasada, hoy es un tema que no existe, pero además hay un posicionamiento distinto y una visión distinta sobre el desarrollo y las necesidades de Maldonado. En la elección pasada teníamos un desconocido frente a un ex intendente. Bueno, la gente optó por la seguridad y Antía, que es mi amigo, resultó electo. Bueno, hoy queremos dar vuelta a la Taba, creemos que si comparamos el gobierno departamental del Partido Nacional ahora con lo que fue el gobierno del Frente Amplio durante 10 años en Maldonado, la diferencia es abismal en favor de cómo se han hecho las cosas en estos 5 años. Ahora, si comparamos el gobierno del Partido Nacional de hoy con el gobierno que Maldonado precisa o que Maldonado puede tener, bueno, ahí nosotros creemos que hay una serie de cambios que son necesarios pensando en el futuro, que se debe modernizar la gestión, que Maldonado tiene que dejar de ser un departamento deficitario, porque cuando uno debe permanentemente, termina asfixiado, pero no asfixiado solo en las cuentas, sino asfixiado en la posibilidad de proyectar, en la posibilidad de generar políticas hacia el futuro. Y yo creo que ahí tenemos mucho para asignarnos, que es tiempo de otra generación, que es tiempo de otra velocidad y de otro compromiso con la forma de administrar los departamentos y que nuestro sector hay... Que es un sector que ha crecido en función de que ya no somos solo el sector de la calle Pau, sino que además somos el sector de Sartori también y vamos a seguir con otras... ¿Cómo es ese acuerdo que hizo con el sartorismo? Y el acuerdo que hicimos con el sartorismo es que Sartori y su gente en Maldonado apoyan mi candidatura, que estamos generando un programa en común y yo creo que la figura de Juan es muy importante para Maldonado también. Que poder acercar a Juan al departamento con su capacidad de captar inversiones, con su capacidad de venta de distintas cosas que creo que ha demostrado, es una ayuda que a Maldonado le va a venir muy bien. Yo quiero ser intendente de Maldonado, tener la puerta vuelta abierta con Luis como la tenemos siempre y tener a Juan trabajando como una especie de embajador en el departamento y creo que con esas tres puntas el desarrollo de Maldonado puede cambiar muchísimo en favor del mismo y en favor de la gente. Bien, Rodrigo Blas, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Qué tener en cuenta?